Con su autorización, señor presidente, siguiente cambio del orden del día es el presentado por la asambleísta Camilo Salinas Ochoa. Procedo a dar lectura del memorándum número AN-SOCA-2024-0105-M de Quito, Distrito Metropolitano, 3 de julio de 2024, para señor Magister Henry Fabián Cronflejo Shaya, presidente de la Asamblea Nacional. Asunto, cambio en el orden del día, sesión 941. De mi consideración, con un cordial y respetuoso saludo, yo, Camilo Aurelio Salinas Ochoa, en mi calidad de asambleísta por la provincia de Los Ríos, dentro del plazo legal, mociono a usted, con base al artículo 129 de la ley orgánica de la función legislativa, el presente cambio del orden del día con la solicitud de que se incorpore como segundo punto del orden del día de la sesión número 941 a tratarse con fecha 4 de julio de 2024, a las 8 horas. Siendo así, me permito adjuntar el proyecto de resolución pertinente para la consideración del pleno de la Asamblea Nacional como máximo órgano de decisión del Poder Legislativo amparado en lo prescrito en el artículo 7 de la ley orgánica de la función legislativa. En tal sentido, en cumplimiento y restricto a lo prescrito en el mismo artículo 129, ya señalado, se servirá a encontrar un anexo las firmas de respaldo a esta solicitud. Consentimiento, distinguida consideración. Atentamente, Magister Camilo Aurelio Salinas Ochoa, asambleísta. Hasta la lectura del cambio del orden del día, señor presidente. Tiene la palabra el asambleísta Camilo Salinas. Tres minutos, por favor, en su intervención. Habiliten el micrófono. Buenos días, compañeros asambleístas. Muchas gracias, señor presidente. Muy importante este cambio del orden del día. Hago un contexto de manera resumida de qué se trata este exhorto que se va a solicitar, señor presidente de la República. El 22 de agosto del año 2022 se aprobó, en la asamblea pasada, una ley denominada carrera sanitaria, que es muy importante para todos los profesionales de la salud. Esos héroes de capa caída que muchos fallecieron y además, que además de eso, muchos de ellos lograron salvar vidas. Esta ley de carrera sanitaria implicaría directamente en poder mejorar sus remuneraciones, tener una categorización directamente de acuerdo a la capacidad o también al conocimiento o al nivel educativo que permanentemente nosotros, los médicos profesionales de la salud, todos, tenemos que prepararnos para poder dar mejor atención en los sistemas de salud pública. Además de esta ley de carrera sanitaria que ya fue aprobada en agosto de 2022, se establece que se deben llamar a concursos para poder tener directamente estabilidad. Entonces, esta ley de carrera sanitaria no solamente mejora la remuneración, mejora la categorización, se profesionaliza un sistema de salud, no solamente la parte del Ministerio Seguro Social, en la Policía Nacional, en los militares, también en la academia, en las universidades. Se categorizan y vamos a tener nuestra categorización de acuerdo a los niveles de conocimiento. Es importante, presidente, que este apoyo a esta resolución de exhorto se dé. ¿Por qué? Porque ya van veinte meses, es decir, a partir del registro oficial en septiembre de 2022, veinte meses, que se debería haber tenido ya un reglamento o un conocimiento del reglamento para poder ya aplicar esta ley tan importante. En este exhorto, con esto finalizo, presidente, para que los compañeros asambleístas nos apoyen, se ve claramente un incumplimiento de funciones tanto del Ministerio de Salud y también del Ministerio de Trabajo, quien debe darle las herramientas necesarias a la Presidencia de la República para que se entregue este reglamento. Debería haber estado, presidente, el veintiocho de febrero del 2024, es decir, este veintiocho de febrero el reglamento ya para poder aplicarse a todos los profesionales, que son más de seis mil profesionales en todo el país, médicos, odontólogos, enfermeras, licenciadas en nutrición, licenciadas en enfermería, etcétera. Con esto, compañeros asambleístas, llamo a ustedes a que nos apoyen este cambio de orden del día para exhortar al presidente, para que se agilice lo más pronto posible este reglamento y tengamos los profesionales para que puedan atender con calidad, con entusiasmo, con humanismo, con su categorización, con su remuneración y además tengan la estabilidad en los sistemas de salud pública y la red complementaria. Muchas gracias, presidente. Gracias a usted. Señor secretario, tome votación del cambio del orden del día presentado por el asambleísta Camilo Salinas. Con su autorización, señor presidente, se pone a consideración del pleno de la Asamblea Nacional la solicitud de modificación del orden del día presentada por el asambleísta Camilo Salinas. Por favor, señoras y señores asambleístas, registrar su participación en las curreras electrónicas. Si existiera una novedad, por favor, informar a esta secretaría o a los equipos técnicos asignados. Muchas gracias. 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 Señor presidente, me permito informar que no contamos con problemas de los curules. Si usted me dispone para proceder a cerrar el registro y tomar votación. Proceda con la votación. Con su autorización, señor presidente, me permito informar que contamos con 124 asambleístas registrados. Se pone a consideración del pleno de la Asamblea Nacional la solicitud de modificación del orden del día presentada por el asambleísta Camilo Salinas. Por favor, señoras y señores asambleístas, consignar su voto. Muchas gracias. 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 Gracias.